Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video hablaremos de un tema que ha generado mucho debate en estos años. ¿Cómo fue que Dumbledore pudo romper el pacto de sangre con Grindelwald para enfrentarse a él? Para muchos, esta pregunta se originó hace mucho, después del lanzamiento de la novela Las Reliquias de la Muerte hace casi 15 años, en 2007. Aquí, los fans de Harry Potter conocieron la idea de que Albus no siempre tuvo la compañía más aceptable. Alguna vez fue pareja del mago tenebroso Gellert Grindelwald. Creo que es en este libro también que descubrimos que Albus esperó mucho tiempo antes de enfrentarse y derrotar a Grindelwald, a pesar de la gran amenaza que era para el mundo mágico. Pero finalmente se enfrentó a él en 1945 y lo superó en un duelo que se volvió famoso. El retraso de Dumbledore para enfrentarse a Grindelwald al principio deja dudas, pero ya sabemos que Albus no pudo desafiar a Grindelwald debido a un pacto de sangre que ambos hombres hicieron en su juventud. Esto fue cuando ambos magos estaban buscando la misma revolucionaria causa, derrocar a la población muggle y gobernarlos con magia. El pacto se hizo para evitar que cualquier diferencia o discusión entre ambos impidiera que se cumpliera la meta, en caso de que alguno de los dos decidiera cambiar de opinión. Por supuesto, eso fue lo que pasó. Para quienes no lo sepan, un pacto de sangre es un contrato mágico que, en teoría, no se puede romper. Cada una de las partes no puede lastimar a la otra. Este contrato mágico vinculante se hacía con sangre, típicamente extraída de la palma de la mano. En el momento, ambos magos se hacían un corte, unían las palmas y decían un juramento. Una gota de sangre de cada mago se alzaba sobre sus manos entrelazadas, se hacían una sola y quedaban encerradas en un frasco mágico. Ese frasco era la manifestación física del pacto de sangre. Al final de los Crímenes de Grindelwald, vemos la manifestación física del pacto entre Dumbledore y Grindelwald, un frasco que Gellert lleva consigo todo el tiempo. A pesar de hacerlo, Grindelwald pierde este objeto increíblemente valioso. Es lo único que impide que Albus lo ataque, pero se lo quita un escarbato, una criatura mágica que tiene una obsesión con las cosas brillantes. Este escarbato pertenece al protagonista de Animales Fantásticos y aliado de Dumbledore, Newt Scamander. Gracias al escarbato obsesionado con la joyería, Albus se reúne con la única cosa que, si pudiera destruirla, le permitiría finalmente enfrentarse a Grindelwald. Es importante notar aquí que Dumbledore consigue el frasco en 1927, pero el gran duelo entre Albus y Grindelwald se da hasta 1945, 18 años después. Sabemos que Dumbledore tendrá éxito al romper el pacto y luchará contra Gellert, pero lo que no sabemos aún es cómo lo hace o cuánto le lleva. Sería razonable asumir que quizá le lleve a Albus dos décadas lograr romper este pacto irrompible. Nunca se ha logrado antes, hasta donde sabemos. Entonces, no es ilógico pensar que simplemente sea cuestión de tiempo para que este contrato mágico se rompa, pero mi teoría es diferente. Sospecho que en la próxima entrega de Animales Fantásticos veremos que lo rompe, o al menos queda cerca de hacerlo. Puede que piensen que es demasiado pronto si lo comparamos con la fecha en la que derrota a Grindelwald, pero escuchen. Primero, tenemos que descubrir cuánto ha pasado entre los crímenes de Grindelwald y los secretos de Dumbledore. Basándonos en el look de Credence creo que han pasado al menos unos años. También hay otras pistas en los trailers que permiten concluir que ha pasado tiempo entre ambas películas. Primero, no hay gran indicio sobre el paradero de Tina ni de Nagini. Si continuara de inmediato en donde terminó la historia, seguro aparecerían en mínimo uno de los dos avances, pero ambas mujeres están prácticamente desaparecidas, aunque algunas imágenes han revelado que Tina sí está de cierta forma en la película. También vemos un nuevo rostro, la profesora, como la llama Theseus, y Lally Hicks, quien parece conocer bien a nuestros protagonistas, aunque nosotros todavía no la conocemos tanto. Este personaje se ha unido a Newt en el tiempo entre una película y otra. En mi opinión, creo que han pasado entre 5 y 10 años desde la última película. Esto nos llevaría a la década de los 30. Consideremos que los secretos de Dumbledore puede durar como un año. Eso nos acercaría más a 1945. Esto significa que, si Albus puede romper el pacto en esta película, entonces dedicaría unos años más a planear un ataque bien coordinado contra Grindelwald y su imperio. Esto nos lleva al inicio de todo. ¿Cómo romperá Dumbledore su pacto con Grindelwald? Como vemos a Credence, o Aurelius Dumbledore si es que podemos creerle a Grindelwald, ser usado por Gellert para derrotar a Albus, creo que el señor Barebone será la respuesta para que Dumbledore venza a Grindelwald. Gellert escogió a Credence como su arma para enfrentarse a Albus por dos razones. 1. Credence es un Obscurial extremadamente poderoso. Esto se muestra por el hecho que ha sobrevivido hasta ser un joven adulto con un Obscurus dentro. Desde el punto de vista de Grindelwald, el poder mágico del joven mago puede ser lo único lo suficientemente fuerte como para vencer a Albus. Y 2. Si Credence es un Dumbledore y es ayudado por el poder de un Fénix, tiene más posibilidades de vencer a Dumbledore que cualquier otro mago. Pero si Credence es Aurelius en verdad, creo que esa relación entrará en juego sobre cómo será que Albus vencerá el pacto de sangre. En los trailers, vemos a Albus y Credence luchar en las calles. En el primer trailer, parece un duelo emocionante entre dos magos. El Obscurus hace una aparición y dispara rayos rojos hacia Albus, quien tranquilamente los desvía con su mano. En el segundo trailer, vemos más del mismo duelo. Lo que es interesante para mí es que lo que vemos en este duelo, se ve como que el mundo se volteó. Está de cabeza. Comenzamos con una toma de Credence en el suelo, y la mano de Albus está puesta sobre el pecho del joven mago. Dumbledore sostiene algo en la mano con mucha luz. ¿Será el pacto? No se ve como su varita. Nuestra perspectiva cambia mientras la escena se invierte. Pero ¿saben qué? Estoy casi seguro de que el objeto que tiene es el desiluminador, no el frasco del pacto de sangre. Pero sí creo que tiene el pacto con él, y tengo una teoría sobre qué está haciendo Dumbledore aquí. ¿Podría esta extraña escena indicar que está transfiriendo el pacto hacia Credence? Si Credence es un miembro de la familia Dumbledore, compartiría la misma sangre que Albus. Entonces, si sí son parientes, ¿será posible que Dumbledore descubra una manera de transferir este contrato mágico a otro mago con los mismos genes? Después de todo, si Credence resulta ser el hermano perdido de Albus, Aurelius tendría una genética similar. Quizá sería suficiente para engañar al frasco para que crea que son la misma persona. Quizá Dumbledore no rompe el pacto. Simplemente se separa del trato. Puede que piensen, si resulta que un pacto se puede transferir a otro miembro de la familia, ¿por qué otros magos y brujas no han intentado hacer lo mismo? ¿Por qué Albus no le pediría a Aberforth que tome su lugar en el pacto para que él pueda ir tras Grindelwald? Teoría es que el proceso de transferir el pacto no es uno seguro. Por lo que vemos en el trailer, Credence no se ve como que se sienta muy bien cuando Dumbledore se pone junto a él. Puede que el procedimiento sea bastante riesgoso. Además, Albus se ve algo arrepentido por lo que está haciendo, sea lo que sea que le esté haciendo a Credence. ¿Cómo sabría Dumbledore la manera de hacer esto? Si vemos la historia de Dumbledore, es evidente que es un mago talentoso. Ha logrado todo tipo de hazañas, muchas de ellas como joven adulto, y una de esas hazañas está relacionada con la sangre. Descubrió los 12 usos de la sangre de dragón, muchos de los cuales no se han revelado aún a los fans de Harry Potter. Parece que Dumbledore es un experto en la sangre, particularmente en cuanto a su uso. Entonces, ¿no se me hace una locura decir que el conocimiento de Dumbledore sobre la sangre, incluso el uso de la sangre de dragón misma, esté relacionada con el pacto de sangre de Grindelwald? Si la sangre de dragón participará en esto o no, es algo que no tocará en este video, pero si quieren dejar su opinión, ya saben que son completamente bienvenidos. En todo caso, si Dumbledore logra separarse del pacto de sangre con Grindelwald en esta película, no creo que vaya a pasar mucho tiempo para que veamos que ambos se enfrenten. Y así, llegamos al final del video. ¿Qué creen que pasará? ¿Dumbledore romperá el pacto en esta película o solo se acercará? ¿Creen que todo esto tenga algo que ver con Credence o esta teoría es una locura? Los leo allá abajo. Los secretos de Dumbledore ya están muy cerca de este lado del planeta. Como siempre, si les gustó el video, agradeceremos que se suscriban y que dejen una manita arriba. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.